Música Música Pero no mide las consecuencias que todo esto nos puede traer Estar inteligente, pero tan inconsciente en su proceder O pedirle sus inventos, sus inventos por resucitar Porque la vida se deja y el sol lo desea A los dioses de la vida Música No quieras secuencias que aceptan Porque la muerte es la humanidad Estar inteligente, pero tan inconsciente en ese grito Pensar Con las matemáticas, tres y tantos graves Y una más que grande pasión Su invento es casi perfecto Por Frankenstein Por Frankenstein Por Frankenstein Por Frankenstein Por Frankenstein Por Frankenstein ¡Gracias! 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 ¡Gracias!